hoy te enseñaré a preparar un pastel de café y nueces este pastel a diferencia del anterior que hice está hecho con una masa pesada llamada cuatro cuartos o pound cake el anterior es un bizcocho hecho a base de huevo por lo que la masa es más ligera además éste lleva en su interior café y nueces esta torta sirve para celebraciones ya sea de cumpleaños día del padre de la madre navidad en mi caso lo realicé para regalar un familiar que cumplía años antes de comenzar con la receta te invito a suscribirte a mi canal dulce sofia postre y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis nuevos vídeos y puedas aprender las recetas deliciosas ahora sí comenzamos estos son los ingredientes que necesitarás para el queque 100 gramos de mantequilla 125 gramos de aceite vegetal 200 gramos de azúcar 200 gramos de harina 200 gramos de huevo 25 gramos de leche tibia 80 gramos de nueces tristuradas pequeñas una cucharada de café instantáneo una cucharadita de polvo de hornear baño de café 100 gramos de leche 200 gramos de espresos 100 gramos de azúcar 30 gramos de baile preparación colocar en una batidora con la paleta la mantequilla y el aceite y batir hasta que se integre todo luego agregar el azúcar y batir hasta que quede una consistencia cremosa luego incorporar los huevos uno por uno por otro lado disolver el café en la leche tibia agregar la mitad de la harina a la mezcla de mantequilla y huevos y continuar batiendo luego agrega el café y sigue batiendo y finalmente el resto de la harina por último agrega el polvo de hornear fuera de la batidora echar las nueces trituradas y mover pesar la mezcla y dividirlas en dos moldes de 17 centímetros de diámetro con papel manteca debajo y todo en mantequilla ponerla en horno precalentado 180 grados por 30 minutos una vez listo reservar mientras va enfriando la torta prepararemos el baño poner a hervir en una cacerola a fuego medio el café el azúcar y la leche mezclar una vez que haya hervido echar en un recipiente y agregarle el baileys bañar los queques tibios echando la mitad de la preparación en cada uno buttercream ruso los ingredientes que necesitarás son 400 gramos de mantequilla 200 gramos de leche condensada una y media cucharadita de café instantáneo 20 gramos de leche preparación en una batidora poner la mantequilla y batir hasta que quede blanquecino unos 10 minutos una vez que está cremoso y amarillo pálido agregar la leche condensada y seguir batiendo disolver el café en la leche tibia y dejar enfriado echar la mezcla a la buttercream y continuar batiendo hasta que se vuelva brillosa y forme pico duro echar la buttercream en una manga de decorar y con boquilla lisa armado desmoldar el queque frío quitándole el papel manteca y poniéndolo sobre una base echar una capa de buttercream luego el queque y otra capa de buttercream arriba y a los costados para formar la capa trapa amigas se alisa la parte superior luego los costados con una espátula de codo y luego con el alisador se lleva a refrigerar se saca y se vuelve a echar otra capa de crema y se vuelve a alisar una vez listo con una boquilla de hoja hacerle el borde de agua luego con una boquilla de estrella hacerle unos bordes alrededor en la parte superior y con una boquilla de estrella bien cerrada hacerle las flores a los costados ponerle grajeas en mi caso puse corazones rojos a los costados y en la parte superior una combinación de grajeas de colores rosados rojos blancos y dorados y listo ahora sí a disfrutar si te ha gustado esta preparación no olvides darle like al vídeo suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir más recetas que estaré compartiendo próximamente gracias por ver mi vídeo y como bueno adicional aquí tienes algunos consejos para que esta receta sea espectacular un saludo Gracias por ver el video.